Estamos con la fiesta en Mishitaki y queremos agradecer a Yolanda de Caruamayo por este vestuario hermoso de la provincia de Junín. Seguimos viajando con nuestra música y ahora llegamos a la región Cajamarca. Desde allí viene Gilguero de los Andes. ¡Vamos a ver! ¡Saigua y Damaris! ¡Hermosas chicas! ¡Saigua y Damaris! ¡Vamos a ver! Atrevido corazón, ¿dónde estás que no te encuentro? Atrevido corazón, ¿dónde estás que no te encuentro? Tal vez estarás queriendo, queriendo a quien no te quiere Tal vez estarás amando, amando a quien no te ama Mucho cuidado corazón, cuidado con lo que haces Mucho cuidado corazón, cuidado con lo que haces Los errores se corrigen cuando te das cuenta a tiempo Cuando es demasiado tarde, aunque llores río de sangre Mucho cuidado corazón, cuidado con lo que haces Mucho cuidado corazón, cuidado con lo que haces Cuidado corazón, cuidado con lo que haces Recuerda que en este mundo hay tristeza y alegría En este mundo ingrato, hay traiciones y falsedades Cuántas veces yo te he dicho, corazóncito ten cuidado Ahora que te han castigado, como me dueles corazón Cuántas veces yo te he dicho, corazóncito ten cuidado Ahora que estás muy herido, como me dueles corazón Cómo me dueles corazón, corazón querido Ya no sufra Echa Víctor Salcedo Ríos Y Jairo Malareta Mística y Tati Mística y Tati Para el Perú y América El mejor programa de teletremisión Pero ahora Así, así Desde la provincia de San Miguel, un cajamarquino de oro ¿Cómo estás, Gilguero de los Andes? Bienvenido Gracias, Ayuita Siempre es un gusto poder saludar a una chica tan hermosa como tú Y recuerda aquellos tiempos que hemos trabajado a nivel de todo el Perú Eso, claro que sí, hemos viajado, hemos recorrido el Perú Y hoy escucharte, Gilguero, realmente nos alegres el corazón Así son los cajamarquinos, siempre alegres, ¿no? Bueno, tú sabes que la gente norteña, así también que la sureña Ajá, no, los sureños somos llorones, nosotros lloramos mucho Ustedes los cajamarquinos siempre son alegres Donde llegan ustedes se hace la fiesta, ¿qué se debe eso? Bueno, tú sabes que Dios quiere que sus hijos sean alegres, Ayua Ajá, pues ese es el Perú Tenemos todas las provincias distintas, los departamentos Cajamarca alegre, con esta música Este huayno que nos has cantado Es bonito, pero bien, bien alegre Bien de despertar los corazones Cajamarquino soy Cajamarquino soy es la que va a venir Pero esa es la que yo te he pedido en especial Pero esta canción es Atrevido corazón Corazón, ¿a quién le has cantado? A ver, Alcides, cuéntanos Bueno, tú sabes que el ser humano siempre tiene por alguien que llorar, que sufrir Y este corazón es el que sufre, por eso se dice atrevido corazón Porque sufres, porque lloras Ten cuidado con lo que haces ¿Y qué haces para mantener tu voz tan linda? Esa voz preciosa, Alcides Bueno, gracias, Aguita ¿Cómo cuidas tu voz? Bueno, trato de dormir a mis horas Trato de no tomar muchas bebidas heladas Eso Te conozco hace 30 años cantando y tu voz está igualita Gracias, Aguita Es bueno para los jóvenes artistas también para mantener La voz hay que cuidarla, ¿verdad? Claro que sí hay que cuidarla Porque es un don de Dios y hay que cuidarlo mucho Porque voz, hay una sola, no hay muchas voces Eso, claro Hay una sola y hay que cuidarla, mi querida Y dicen que también hay que dormir para que la voz duerma, descanse también, ¿verdad? Y por eso te digo que siempre me gusta dormir a mis horas Felicitaciones, que Dios te siga bendiciendo Para que le cantes a Cajamarca y a tu provincia hermosa San Miguel Así es, San Miguel de Cajamarca San Miguel de Cajamarca ¿Y cuándo vamos a San Miguel? Nos iremos a Cajamarca a celebrar nuestro aniversario Estamos de aniversario nosotros Claro, estamos de aniversario, Saigua Cuatro años El programa Miss Quitaki está de aniversario Y también en la fiesta de San Miguel de Cajamarca, Saigua ¿Cuándo es la fiesta? Este fin de mes, ya está, ya empezaron las novenas Iremos a pisar a los diablos Y termina con dos corridas, termina dos hermosas corridas Qué maravilloso Tremendo, lindo, lindo Sería bueno que visitemos por allá, San Miguel Ahí estaremos, en Cajamarca Saludamos a todos los cajamarquinos Porque aquí tenemos a un cajamarquino de oro Que nos ha cantado Y ahora nos regalarás esta canción que te he pedido Cajamarquino soy Cajamarquino soy De la provincia de San Miguel Y por eso nos dicen San Miguelino, pisa diablo Eso, sigamos escuchando amigos Aquí a un cajamarquino de oro Disfrutando de su música Gilguero de los Andes en Miss Quitaki Nos vamos a Cajamarca Con Miss Quitaki Eso Hola Vamos a ver Mi querido paisita Cajamarquino soy San Miguelino soy Soy respetuoso, noble y sincero A todos quiero Sin distinciones Porque soy hijo Cajamarquino Y en uno humilde Yo he nacido Un rico grito Con mucho respeto Aquí he venido Para cantarles Hermosas coplas De mi perruye Así les canta Un cajamarquino Con alma, vida Y el corazón Cajamarquino Cajamarquino soy San Miguelino, pisa diablo Eso Le canto a Cajamarca Y al Perú entero Cajamarquino El canto de Cajamarca Con cielo lindo Bien estrellado Y sus mujeres Siempre hermosas Son patrimonio Contesta a mi tierra Cajamarquino 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 Para Cajamarquino Para Cajamarquino Y sus trece provincias Vamos a ver Chano Santos, Marcelo y Gabriel Tremendos músicos Cajamarquino Por la libertad Marcelo por Cajamarca Charo por Andas Y Aguadito por Yagro Y Saigo por Ayacucho Que nos quiere mucho ¡Hai!